hola amigos como están bienvenidos otro día más al canal de esteban el tapatillo y en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo acomodar la mercancía en tu tienda si por ejemplo miren aquí voy a poner un atache porque no se ha terminado de acomodar pero yo les había dicho acerca del frenteo en un vídeo pasado que es hacer esto ya vieron todo queda súper bonito nada más pasándolo para adelante y listo así de fácil se frentea como ven ven bueno en esta ocasión les va a decir cómo es que yo acomodo los productos en la tienda para que ustedes hayan una idea tengan más presentación y vendan más si ustedes manejan otra técnica diferente a esta déjenmelo acá abajo en los comentarios para compartir y que aprendamos más y cada quien tengamos como nuestro granito de arena y agarramos ideas de todos para que la tienda sea chida bueno les va a dejar ahorita unos vídeos de cómo es que yo hago los acomodos y espero sus comentarios amigos miren amigos yo quise empezar con este producto que se llama envasa nos llegó una caja nueva y es cápsule es un litro de cápsule se vende rete bien bueno lo primero que tienes que revisar es la fecha de caducidad si se fijan este es de febrero 2022 tenemos que abrir la nueva para revisar qué fecha trae recuerden cuando compras productos hay que revisar muy bien las fechas porque te llegas cada sorpresa miren febrero 2022 es a lo que te regresas cuando compras en abarroteras porque pues realmente es la misma fecha entonces aquí da igual si deja los productos adelante o atrás porque caducan igual nada más que vamos a darle una limpiadita aquí al mueble para que luzca mejor miren hay un poco de tierra bueno yo utilizo una brochita porque estos muebles son de madera y si le meto agua pues se pueden hinchar entonces con la brochita le sacamos todo el polvo ya le barres y le barres miren ya vieron aunque no se ve pero ahí hay pelusa hay polvo y tenemos que dejar el mueble impecable para poner otra vez la mercancía nueva como les digo si la fecha es la misma no pasa nada puedes ponerlos adelante o atrás porque al fin y al cabo su vencimiento es el mismo este producto tiene una rotación muy buena así que está bien no pasa nada con un trapo casi seco le termino de dar su última pasada al anaquilito este de madera para que quede sin nada de polvo y ya poder poner encima el producto nuevo en veces me ayudo de bolsas no siempre lo hago para proteger la madera y encima de la bolsa ya ponemos el producto mucho más cuando es harina o más seca o algún tipo de producto que se pueda derramar es para protegerlos si se fijan en este mueble ya hay algo se derramó ya se manchó por eso pues hay que protegerlo para que nos dure más aquí ya nada más hay que meterla en base así pues como va recuerden que no hay rotación porque la caducidad es la misma y hay que dejarlo retacado a mí me gusta que se vea cuando ves mucho se te antoja comprar es algo que tengo bien comprobado así que yo dejo mis muebles bien retacados por ejemplo esa es la presentación así más pequeñita y la gente aunque no quiera lo pide como ven bueno nos vamos a echar otra vueltita al cuartito bodega y bueno aquí tenemos vanish blanca nieves crema para café no esos productos vamos a dejarlos para el ratito y de este lado llegó ese choco kiwi que es como chocomil harina para hot cakes esa es de la la mesa es la que más se vende es de 800 gramos yo creo que se vamos a acomodar si se fijan también hay velas sueros sopa maruchan es lo que nos llegó también eso ya con el tiempo y esa cajilla es de vanish llegan un chorro de ver las veladoras se venden mucho las veladoras aquí y algunos cuantos desechables jabón salvo galletas mexicanas pero nos vamos a ir sobre la harina de hot cakes de mesa miren esa es la presentación que es de 800 gramos anteriormente era de un kilo pero ya le hicieron más pequeña es algo que me estado fijando últimamente en los productos que les van quitando gramaje y siguen costando igual de caros o más y al igual que con el otro producto vamos a revisar la fecha esta vez el 19 de diciembre del 2021 entonces si tú tienes más productos que sean iguales hay que revisar cuando vencen para sacarlos del anaquel y meterlos nuevos miren aquí tengo pero esta es de medio kilo así que no es el mismo producto vamos a hacerle espacio ahí y si se fijan ya empecé a meterle el mueble ya estaba limpio y esas quedan mejor así como paraditas porque se alcanza a ver bien la marca y para el cliente es una mejor vista entonces lo va a ver se va a ver lindo y te lo van a pedir ya ven hay que darle hasta atrás a re empujar hasta donde quepan sin presionar muy fuerte para que no se te vayan a tronar y pues miren así se ve a poco no se ve presentable se ve bonito le levantas ahí las cejitas para que sea más bonito y listo ahora nos vamos a ir con el producto que les dije que se llama choco kiwi este es como un tipo choco mil pero es de la marca pronto realmente este producto no lo teníamos no sabemos qué tanto se vaya a vender pero yo creo que se va a vender porque no está caro aquí me gustó lo vamos a poner en el mueble donde están ahí los chocolate los choco mil porque ahí tengo ahorita un poco de revoltura pero lo vamos a sacar lo vamos a poner ahí para que se vea muy bien y como les dije se les antoje a los clientes miren ya vieron ya quedó el espacio perfecto se acomodó bien la pasta y sobre ese hueco va a caber este producto ya está limpiecito ya le pasamos su brochita ya tiene su bolsita que les dije porque este es chocolate en polvo entonces si se le sale poquito nos puede manchar el mueble y no queremos que nos manche porque lo va a ver feo y se va a dañar todo en aquel entonces pues ya le empiezas a acomodar y acomodar y acomodar esa es otra marca de chocolate en polvo que se llama choco choco que también es muy vendida aquí en guadalajara lo ideal es que dejes todo junto para que no haya una revoltura así como grande en tu tienda y todo quede del mismo producto aunque sean diferentes marcas como ven amigos les pareció buena esta explicación les gustó platíquenme ahora nos vamos a pasar al pasillo del jabón tengo este que es donde pongo lo pues lo que viene siendo el jabón líquido para los trastes ahorita tengo algunos productos ahí porque no me habían llegado las cajitas ahorita ya me llegó el salvo líquido tengo ese de 12 botellas de 900 solo vamos a hacer el espacio ahí ya le hice para un lado al Lysol el brazo el pato y como ven es la marca líder por eso tengo tanto recuerden siempre comprar en caja porque les regalan botellas vean esta caja me regaló tres es súper importante que compren cajas si compran por piecitas les va a salir más caro y no van a poder meter promociones por eso yo siempre compro cajas ya ven bien padrísimo ya tengo mi salvo ahí y así quedó acomodado y ahora los clientes podrán ver a ver cuál quieren llevarse tengo pendiente un pedido de acción pues ya que llegue lo meteremos ahí y ya quedará completado nuestro pedido bien rico que se va a ver nada más de verse te antojar comprar y acá hay otra que les quería mostrar que es el downy ese también trae más producto vean vienen tres botellas de regalo de las que les dije en el otro vídeo de 20 pesos por eso amigos compren por caja en verdad súper súper recomendado y bueno vamos a acomodarlos y ya me dicen qué tal queda acuérdense que para poder meter promociones tienes que comprar mucho producto para poder recibir productos gratis va como ven mis queridísimos amigos